Estimado Luis Fernando Cross, aquí te escribo lo que he descubierto de la primera guerra norteamericana en Puerto Rico. Mis estudios han descubierto que fue en mayo y no en julio como dice todo el documento. ¿Pero por qué esconderlo? El general Nelson Miles fue el comandante de la invasión y después de tanto buscar al fin, encontré su diario donde la verdad está escrita. Resulta que el general tenía un agente dentro de la isla que le sugirió atacar el pueblo de Seba por la playa asegurando que la resistencia sería poca. El general al desembarcar y atacar el sorprendido con una fuerza enemiga formidable. Usando la oscuridad de la noche, se escapa con un bote de remos dejando su tropa con tropas nuevas y la aseguración de su gente el ataca a Guánica y el bienvenido por Luis M. Rivera, un político aliado. Luis M. Rivera le hace una ceremonia a la cual le entrega las llaves de la isla entera. Al día siguiente el general atacó a Seba por detrás exterminando al pueblo completo, que era el quien lo oposía y construyendo un nuevo pueblo de este, el cual nombra Seba a petición de Luis M. Rivera. Así cuando pregunte dónde está Seba, se le responderá no es Seba, sino Seba, ocultando el verdadero pueblo que existió.